Telefónica Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Y por aquí viene el cuarto Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a tu elefante Ya son seis elefantes, y ahora viene el número siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llevar a tu elefante Muchos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llevar a tu elefante Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llevar a tu elefante Increíble, la tela de araña resiste Y ahora, las niñas y niños del público están invitados con los elefantes A balancearse en la tela de araña ¡Quierta! 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 ¡Quier Música La mar estaba serena, serena estaba la mar La mar estaba serena, serena estaba la mar Con la mar estaba sarana, sarana estaba la mar La mar estaba sarana, sarana estaba la mar Con la E, Lever esteve serene, serene esteve Lever Lever esteve serene, serene esteve Lever Con I, Lever esteve serene, serene esteve Lever Lever esteve serene, serene esteve Lever ¡Vamos con la O! Y ahora con todas las vocales La mar estaba serena, serena estaba la mar 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 En la granja de mi tío Hay tres cabras que hacen guau Una cabra aquí, con una cabra allá Con un guapo aquí, con un guapo allá Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Hay tres perros que hacen guau Con un guapo aquí, con un guapo allá